muy buenos días para todos gracias por asistir este espacio por brindarnos la oportunidad de presentarles esta información que yo les considero que es bastante importante bastante interesante este tipo de sesiones pues son muy buenas debido a que nos van a permitir conocer el portafolio como tal de honeywell security productos nuevos pues los lanzamientos que se están haciendo año tras año mes tras mes y pues nada como decía camila la idea es en la medida que vayamos haciendo avanzando en la presentación si hay dudas por favor las podemos hacer de acuerdo entonces bien el día de hoy el tema va a ser las cámaras serie 30 de acuerdo antes de esto pues me presento soy francisco vargas ingeniero preventa o arquitecto de soluciones para honeywell security recuerden que honeywell pues aunque es una unidad de negocio completa y de todas las líneas de seguridad de integración incendio y demás actualmente pues cuenta con tres líneas de negocio en alguna aclaración para que digamos que no entremos en confusiones y sepamos cómo orientar las consultas no sólo pues salen de esta presentación sino que para brindar soporte para adquirir productos y pues que todos tengan claro cómo es la estructura hoy en día entonces honeywell en la en el área de soluciones para edificios o hbt tiene tres líneas de negocios una de ellas es fire en fire van a encontrar todos los productos de incendio es decir panel de incendio notifier for light todos los sensores vesda perdón hay otra línea de negocio que es bms bms con b grande este bms es de building management system es decir todo lo que tiene que ver con automatización entonces van a encontrar todos los productos que es niagara y alertón de acuerdo y por otro lado está honeywell security en security es el área en el que estoy apoyando es la que estoy representando en ese momento vamos a tener todos los productos que tienen que ver con cctv control de acceso intrusión de acuerdo y bueno gestión de visitantes en instrucción deben tener en cuenta para los que han trabajado con paneles vista con todo lo que tiene que ver con sistemas de intrusión vista estos paneles ya no se venden directamente o ya no los vende honeywell como tal de acuerdo no es que sean descontinuados no dentro de toda esta separación dentro de toda esta reestructuración esos paneles vista ahora hacen parte de residio entonces aquí en security como tal vamos a encontrar una nueva gama de productos para intrusión pero ya como tal equipos propios de honeywell eso será parte de presentaciones posteriores en otra oportunidad en donde se presentarán esos nuevos productos tanto en acceso como en intrusión entonces bien pues nada para los que ya han trabajado con honeywell y para los que no pues les cuento rápidamente en la parte de vídeo tenemos tres familias de cámaras en la básica que es la familia performance pues tiene una gama de cámaras que tienen ciertas especificaciones que hacen que sean o que estén orientadas por un mercado smb es decir medianos y pequeños y otros otra familia de cámaras que son las cámaras más avanzadas digamos en cuanto a la parte física es decir su construcción el tipo de lente la protección además de analíticas bien que es la familia equip pues éstas pues al ser las más avanzadas pues también son las más costosas porque pues también están orientadas a otro tipo de mercado de acuerdo en julio del año pasado del 2019 se hizo un lanzamiento de la nueva familia de cámaras que es la serie 30 voy a devolverme por acá a ver voy a buscar aquí el gráfico entonces la familia de cámaras serie 30 es una familia o un conjunto de cámaras intermedias es decir intermedias entre la familia performance y la familia equip esto es digamos son intermedias tanto en especificaciones como a nivel de precios muy bien entonces en la presentación del día de hoy vamos a ver rápidamente todos estos puntos lo que es el en día y la visión general de lo que son cámaras serie 30 mensaje valor qué productos tenemos disponible dentro de esa familia serie 30 con qué grabadores con que nv eres son compatibles todo lo que tiene que ver con la inscripción de la información que analíticos están disponibles los mercados objetivos y pues al final un una comparación entre el rendimiento y el funcionamiento de estas cámaras con respecto a otras de una gama muy similar NDAA o National Defense Authorization Act es una ley que sacó el gobierno de los Estados Unidos en agosto del 2018 13 de agosto del 2018 en el cual lo que hace es una prohibición al momento de adquirir marcas y productos de video de algunos fabricantes, fabricantes chinos en particular como Huawei, ZTE, DAHWA, High Vision entre otros esto afecta principalmente a las entidades gubernamentales de los Estados Unidos y pues como buenas prácticas muchos de los gobiernos también adquieren estas buenas prácticas basadas en la experiencia la experiencia pues como tal de los Estados Unidos entonces traen ese requerimiento también para poder cumplir con toda esa digamos provisión y garantizando pues primero que no sean productos chinos o que no tengan componentes fabricados en China pues para garantizar todo el tema de seguridad de la información principalmente entonces estas cámaras han sido diseñadas para cumplir esa especificación entonces en todos los data sheets que vayan a ver de esas cámaras van a encontrar por acá este logo NDA compliant que indica pues que cumple con toda esa normativa, con toda esa ley de forma general las cámaras serie 30 vienen pues hay varios modelos de ellas como lo pueden ver tenemos cámaras fisheye, minidomo y bullet, tipo ball también y vienen en dos resoluciones, tanto en 2 megapíxeles o 1080p y la otra son 5 megapíxeles entonces aquí van a encontrar una amplia gama de dispositivos y ya vamos a ver más en detalle a medida que vayamos avanzando entonces el mensaje de valor que entregan estas cámaras es primero aumentar las capacidades de vigilancia entonces vamos a obtener mejor rendimiento, van a ocupar menos ancho de banda al momento de transmitir las imágenes porque usan codificación H.265 vamos a tener mejor calidad de imagen y mayor resolución con las cámaras pues que tienen 5 megapíxeles y recuerden que estamos hablando de los precios que son intermedios entonces tendremos una mejor resolución, una imagen mucho más grande por un costo más bajo al de la competencia también otra característica importante es el IR el IR que viene en estas cámaras, en algunas de ellas tenemos IR de hasta 50 metros de distancia entonces también es un factor diferenciador al momento de seleccionar esta cámara y además que vienen con unos niveles de iluminación mínimos para obtener imágenes inclusive a color en la noche son compatibles con nuestros grabadores tanto de la línea básica que sería Performance como la línea Enterprise que serían los grabadores Max Pro como tal cumplen toda la normativa NDAA como ya lo revisábamos y pues también cumple con parámetros de ciberseguridad bancaria en modo general la sigla que van a encontrar en los datasheets esta es la forma de interpretarlo entonces que vamos a encontrar HC va a indicar que son cámaras Honeywell 30 pues familia o serie 30 la letra W va a indicar que tiene un WR de 120 dB el siguiente dígito puede variar entre las letras o el número 4, B y F cada uno de ellos va a indicar el tipo de cámara que es si es Domo, Bullet, Ball o Fish Eye el siguiente dígito va a ser la resolución que maneja esa cámara 2 o 5 megapíxeles y el último dígito puede variar entre el 1, 2 o 3 que va a indicar el 1 si es un lente fijo de 4 milímetros el 2 si es un lente barifocal entre 2.8 y 12 milímetros en este caso todas nuestras cámaras barifocales estas en particular todas son MFZ MFZ se traduce en que es un lente motorizado es decir es automático el enfoque o se puede hacer a través del acceso vía web y por último pues el dígito número 3 va a indicar que es un lente fijo de 2.8 milímetros sin más preámbulos estas digamos que es la forma en la que se verían esta referencia en particular esta es una cámara de 2 megapíxeles tipo bala maneja una resolución pues de 1920 x 1080p 30 frames por segundo compatible con pues ONVIF con presión H.265 se aumentó la capacidad de RAM 128 megas en flash 256 en RAM tiene un WR 120 dB el lente ya decíamos que es fijo de 4 milímetros esta cámara en particular tiene 30 LEDs infrarrojos que dan una iluminación de hasta 50 metros de distancia recuerden que la iluminación infrarroja pues dependerá de condiciones ambientales como si hay neblina si hay objetos que estén observando obviamente la visibilidad de la cámara como tal estas cámaras esta en particular pues cuenta con tres analíticas estas analíticas son embebidas y pues ya vienen dentro de la cámara se alimenta vía POE y pues tiene un puerto de red 10-100 pues para el POE es clase 2 802.3 AF tiene un consumo de 5.6 vatios entonces realmente es un consumo bastante bajo si se alimenta pues por alimentación externa es decir una fuente de 12 voltios DC entonces tiene las dos formas de alimentarlo o vía POE o vía alimentación externa y pues también viene con una capacidad ampliada en almacenamiento externo entonces se puede usar una micro SD de hasta 256 GB y se hace la aclaración que la SD no viene incluida con esta cámara esta cámara en particular pues tiene certificación IP66 ICA-10 también y toda la normativa de cumplimiento como es ROS y demás de la misma manera podemos seguir viendo los siguientes modelos de cámaras no me voy a detener mucho en las especificaciones de cada una de ellas de pronto voy a nombrar las diferencias en general las características o las funcionalidades de una o de otra se mantienen me refiero pues a que tienen la RAM similar lo que va a cambiar es el tipo de lente o el tamaño de la imagen que nos va a entregar se mantiene por ejemplo todo lo que tiene que ver con analíticas con alimentación POE y con la memoria SD con las capacidades ¿de acuerdo? en ese caso la siguiente cámara es una cámara de 5 megapíxeles lente fijo si se fijan es muy similar es prácticamente igual la carcasa lo que cambia es el lente como tal aquí ya tenemos un cambio como tal en la parte física por lo que el lente también cambia el lente es varifocal es una cámara de 5 megapíxeles el ser lente varifocal pues si se alimenta vía alimentación externa pues ya va a tener un consumo un poco mayor un poco más del doble 11.4 vatios la RAM también se aumenta aquí 12 megas de RAM la iluminación infrarroja aumenta se mantiene hasta los 50 metros la siguiente cámara es un tipo domo de 2 megapíxeles este tiene una iluminación infrarroja de menor distancia 30 metros de igual manera la de 5 megapíxeles físicamente como les digo la carcasa es igual este tipo ball es un lente fijo de 2.8 milímetros iluminación infrarroja hasta 50 metros esta es de 5 megapíxeles también acá estamos viendo el tamaño realmente son unas cámaras muy pequeñas y todo eso pues recuerden que estamos hablando de tecnología IP estas cámaras solamente están disponibles en IP esta cámara por ejemplo es un tipo tipo bola o tipo ball varifocal hasta 50 metros de iluminación consumo de 11.4 vatios RAM de 512 y memoria SD se puede instalar hasta 256 GB y por último la cámara fisheye o llamada también ojo de pez tiene también iluminación infrarroja nos da una distancia de hasta 20 metros tiene también protección IK10 IP66 tiene un lente pues gran angular de 1.16 milímetros con distancia focal de 2.25 evidentemente esto es un lente fijo con un consumo de 9.6 vatios esta en particular esta cámara fisheye tiene por aquí si se alcanza a notar tiene un micrófono incluido las demás no tienen micrófono no tienen micrófono incluido de acuerdo esta es la única cámara que lo incluye y a través de ese micrófono también se puede hacer una analítica que ya la vamos a ver que es pues generar un umbral o un nivel de ruido que si se supera pues también nos puede generar una alarma debido a pues niveles de ruido superiores a los que se hayan preconfigurado respecto a los NVR que son compatibles con esas cámaras pues dentro de nuestra familia de grabadores tenemos la línea avanzada o la línea Enterprise que son los grabadores Max Pro o Max Pro NVR dentro de Max Pro NVR pues tenemos también un conjunto de grabadores que van a depender de cuantos canales y que capacidad de almacenamiento vamos a lograr con cada uno de sus grabadores pero en general con toda la familia de grabadores Max Pro es compatible para los que han trabajado o conocen la marca o Extralis como tal bien Extralis es una compañía también muy fuerte en la fabricación de grabadores con analítica pues sobre todo en el desarrollo de analíticas como tal esta compañía fue comprada hace unos años por Honeywell por lo tanto los productos de video ahora hacen parte del catálogo de Honeywell Security por esa razón aquí aparecen los grabadores Adpro Adpro como tal es una familia de grabadores que además de hacer grabación ellos mismos pueden hacer analíticas ¿de acuerdo? es decir no necesariamente la cámara debe ser la analítica sino simplemente el canal de video se enlaza a este grabador y el grabador se encarga de hacer la analítica de esa fuente de video que se haya conectado a él que se haya configurado entonces también son compatibles con estos grabadores Adpro dentro de los productos de Honeywell en general hay un producto que se llama DBM este DBM no es distribuido directamente por Honeywell Security esto hacía parte de la compañía HBS es un producto también de video algunos o muchos clientes cuentan con esta solución entonces también son compatibles estas cámaras con DBM ¿bien? pero hay que tener en cuenta que es a partir de una versión en particular que es DBM-R700 a partir de esta versión todas esas cámaras son compatibles con DBM y por último pues también se pueden integrar con los grabadores más básicos que son los grabadores de la familia Performance entonces en la familia Performance también vamos a tener una gran gama de grabadores de igual manera van a depender de la cantidad de canales y la capacidad de almacenamiento de cada uno de ellos pero en general estas cámaras serie 30 se pueden integrar a estos grabadores solo que hay que tener en cuenta algunas consideraciones ¿de acuerdo? por lo que estas cámaras pues están enfocadas sobre todo a un mercado de Enterprise entonces aún digamos que faltan algunas detalles por ultimar para que la integración sea al 100% en general se pueden integrar los dos streams de video el principal y el substream vía ONVIF perdón se puede generar la detección de movimiento y sabotaje uno de los puntos que hay que tener en cuenta es que el autofoco como tal no se puede hacer directamente desde el grabador deberá hacerse desde el navegador web de la cámara cuando se hacen por ejemplo una de las condiciones es que cuando se hacen cambios desde el navegador web antes de hacer agregados o cuando mejor dicho cuando ya han sido agregados en el DVR entonces hay que hacer una nueva configuración de todo eso porque los cambios no se ven reflejados de manera inmediata hoy en día para la visualización de estos grabadores pues el software usado es HDCS versión 6.3 que es la última versión que se ha lanzado entonces con esta versión es compatible todo lo que tiene que ver con el DVR de las cámaras Fisheye con versiones anteriores pues no va a funcionar con la versión 6.3 si están trabajando con la versión anterior pues la recomendación es actualizar la última versión de HDCS y recuerden que HDCS es un software gratuito totalmente entonces se descarga simplemente la página de Honeywell y ya tienen acceso a este software que les va a permitir agregar hasta 256 dispositivos hablemos de dispositivos que son grabadores entonces podríamos llegar a tener hasta 256 grabadores más de 2000 cámaras un software totalmente gratuito y pues finalmente estos grabadores algunos de estos grabadores van a permitir la conexión con nuestra solución Max Pro Cloud para los que ya conocen Max Pro Cloud esta explicación va a sobrar pero para los que no Max Pro Cloud es una solución en la nube para generar o para poder hacer integración de video intrusión y control de acceso bien entonces el video se puede llevar a través de alguna de sus grabadores performance y pues estas cámaras también se pueden integrar a través de estos grabadores y poder ser almacenados en la nube todo lo que tiene que ver con encriptación pues se garantiza siempre y cuando la solución sea completamente Honeywell es decir cuando estamos hablando de una encriptación es lograr que el canal de comunicación esté protegido punto a punto punto a punto me refiero desde el extremo que sería la cámara hasta el dispositivo de grabación que sería el grabador entonces si es si esta condición se cumple nuestros dispositivos ya vienen preparados con esta encriptación no hay que hacer ningún tipo de configuración adicional simplemente ya está disponible en el firmware que existe en las cámaras y en el grabador esta comunicación ya está encriptada entonces lo que se hace es una encriptación a nivel de capa de seguridad ¿de acuerdo? y de esta manera pues es posible que toda la comunicación tanto de datos como de video está totalmente protegida con un código AS256 de tal manera que ningún usuario no deseado podrá pues tomar esa información y hacer uso de ella toda esa información va completamente encriptada los analíticos o analíticas que están disponibles en estas cámaras son de tres tipos de movimiento de intrusión y de detección de personas el movimiento lo más sencillo como tal yo creo que todos han usado esta analítica simplemente definir un área o toda la imagen definir qué quiero detectar qué tan sensible quiero que se detecte un movimiento en esa escena si hay un cambio de píxeles que es lo que técnicamente se hace este análisis si hay un cambio de píxeles en esa escena se genera una alarma por detección de movimiento por detección de intrusión pues básicamente es que se genera un espacio se indica un área por decir algo una puerta ¿de acuerdo? se genera un horario en el que no debe haber ninguna intrusión o ningún cambio en la imagen en esa área específica detectarse pues se va a generar una alarma y la detección de personas básicamente lo que hace es un rastreo de movimiento de personas es decir como tal el firmware está en la capacidad de identificar la forma de una persona y puede hacer esa detección ¿de acuerdo? también podemos generar una alarma de este de este tipo ahora una consideración que hay que tener en cuenta es que estas analíticas son excluyentes es decir que se podrá usar una sola analítica al mismo tiempo o la de movimiento o la de intrusión o la de detección de personas es muy sencillo configurarlo se accede a la página web de la cámara como tal y desde ahí se hace toda la configuración que se requiera como les comentaba la cámara Fisheye es la única que tiene micrófono incluido este micrófono además pues de funcionar en una sola vía es decir poder enviar esa información para que se almacene en el grabador pues también nos permite hacer un análisis sobre ese audio ambiental o ese audio que se está capturando constantemente entonces tiene digamos que sería una forma o una analítica o una forma de generar una alarma adicional y es definir un umbral o un límite un set point en el cual de llegar a superarse ese nivel por ejemplo por una ruptura de vidrio o se genera un estruendo o un ruido bastante fuerte entonces también se puede usar esa analítica o esa opción para generar una alarma y poder hacer pues alguna acción sobre ese evento y en general pues todas las cámaras tienen otras analíticas bien que ya vienen incluidas en las cámaras que es básicamente el redireccionamiento es decir que la cámara está enfocando hacia un punto en particular y si por alguna razón alguien o algo movió la cámara es decir ahora está tomando otra zona entonces se puede generar una alarma por ese movimiento por bloqueo o por desenfoque entonces si se tapa la cámara si se pinta digamos con un aerosol si se oscureció la cámara de alguna forma entonces se puede generar esa alarma y además pues tiene eventos por tamper también es decir si se destapó la cámara si se le quita la carcasa también se puede generar ese evento una característica también importante de esas cámaras es lo que dice acá al final se puede enviar un videoclip antes de generar un sabotaje entonces en el momento en que se genera un sabotaje es posible enviar un pequeño video de unos instantes antes y unos instantes pues hasta el momento en que se apaga la cámara o se desconecta o algo sucede con esa cámara que se detecta pues un cambio en la red son características que vienen incluidas con estas cámaras que pues las hacen diferenciadas de otras cámaras ¿de acuerdo? y pues realmente a nivel de precios pues están muy bien características adicionales pues bien no requieren plugin realmente y bueno sucede con muchas cámaras algunas de nuestras otras familias equip o performance o inclusive otros fabricantes en donde se requiere instalar un plugin para poder visualizar el video en vivo en este caso estas cámaras no requieren ese plugin simplemente es acceder a la cámara es compatible con todos los navegadores existentes hoy en día y no requiere plugins para poder visualizar el video en vivo el ROYSTREAM básicamente lo que se hace es que se define un área ¿de acuerdo? sobre la imagen y solamente se transmite información de esa área que queremos ver entonces imaginen que tenemos todo un salón ¿bien? pero solo nos interesa un área específica por decir algo una puerta queremos saber esa puerta en que horario se abre o se cierra o quien está pasando por esa puerta entonces lo que básicamente se hace es transmitir únicamente el movimiento en esa área que en particular sería la puerta que está generando ese movimiento todo lo demás pues se excluye de la imagen de esta manera se consigue ahorrar pues mucho más espacio del que requeriría pues toda la imagen otra característica importante es el Smart FPS o frames por segundo lo que básicamente se hace es que cuando se está tomando toda la imagen imagen en todo el cuadro esta imagen puede presentar movimiento en ciertos puntos ¿bien? no en toda la imagen entonces lo que hace es que en los momentos en el que no hay movimiento pues no se transmite ninguna imagen de tal forma pues que no se está gastando espacio de almacenamiento sino simplemente se transmiten las imágenes que presentan esos cambios o que presentan movimientos esto puede ser muy útil por ejemplo en escenarios nocturnos donde esperamos que no haya movimiento en ciertas zonas pueden ser oficinas por ejemplo entonces esas oficinas en la noche puede que permanezcan totalmente oscuras totalmente quietas por lo tanto pues no se estaría consumiendo ni ancho de banda ni espacio de almacenamiento solamente en los momentos en el que se genere ese movimiento pues se enviará la información las máscaras de privacidad básicamente lo que hace es oscurecer una zona del video para no enviar esa información entonces toda la imagen volvamos al ejemplo tenemos toda una escena entonces queremos que no se vea una esquina por decir algo entonces se puede hacer se puede dibujar un rectángulo o una figura geométrica de tal forma que esa zona que hemos mascarado pues va a aparecer como una zona negra como un cuadro o una zona que se ha eliminado de esa imagen entonces eso también permite pues evitar que mostrar imágenes que no queremos que se vean y pues también va a permitir ahorrar espacio de almacenamiento y esas cámaras por último pues vienen con la opción de usar HTTP o HTTPS que es el canal seguro por HTTP entonces se puede habilitar o deshabilitar esta configuración pues para permitir la comunicación con nuestros sistemas o con sistemas también de terceros básicamente estas son las cámaras que les comentaba las cámaras performance pues son cámaras buenas en la base como tal aplica pues para esos mercados medianos y pequeños las cámaras de 30 pues son mejores a las performance pero las mejores todas nuestras cámaras pues van a ser siempre las equip ¿a dónde están enfocados estas cámaras o estos productos? todos estos mercados banca gobierno infraestructura crítica universidades sector comercial retail un montón de aplicaciones un montón de mercados que pueden estar ahí latentes esperando a que lleguen con esas cámaras a nivel de comparación no sé qué tan bien se detalla en la presentación allá pero en particular digamos cuando estamos hablando de iluminación pues generalmente esas cámaras tienen mejor desempeño porque tienen un sensor que necesita menos luz para poder funcionar mejor ¿verdad? la iluminación pues generalmente trabajan mucho mejor ¿bien? recuerden que pues también tienen mayor resolución tienen mayor iluminación en infrarrojo entonces con esto también se logra una mejor imagen en zonas oscuras por ejemplo el WDR estas cámaras la serie 30 por ejemplo aquí en el en la parte inferior ¿bien? muestra cuál es el desempeño de la cámara en entornos de demasiada iluminación entonces trata de entregar la mejor imagen y en ese caso pues a comparación de las otras cámaras que están acá pues van a entregar una mejor imagen recuerden que el WDR lo que va a tratar de hacer es una compensación en la cantidad de luz que está ingresando al lente de la cámara esto se ve reflejado en que cuando tenemos más iluminación digamos de contraluz el lente va a tratar de cerrarse de oscurecerse entonces generalmente va a entregar una imagen más oscura en el caso de las cámaras L30 eso no sucede entonces como se puede apreciar acá entrega una imagen bastante decente en estas zonas de bastante luminosidad pues que tenemos para estos dos casos WDR pues tanto en las cámaras de lente fijo como en las cámaras varifocales SMFZ y en la oscuridad pues también estas cuentas con una tecnología que es el Smart I-EAR o infrarrojo inteligente lo que hace es toma una medida de que tanta luz está emitiendo de tal forma que el puede generar una variaciones en esa intensidad de luz para poder entregar una imagen mucho mejor en sitios o en esas condiciones de oscuridad pues típicamente como se obtiene la imagen en la noche pues al no haber luz la cámara enciende su infrarrojo esa es un LED o varios LEDs que están emitiendo esa luz infrarroja que al llegar al objeto de interés en este caso una persona pues rebotan esa iluminación al rebotar pues es capturada por el lente de la cámara y de esa forma pues puede generar imagen en la noche en la oscuridad en este caso como decía el Smart I-EAR lo que hace es que hace una manipulación digamos puede generar más potencia o menos potencia sobre esa iluminación para poder entregar una imagen bastante decente en la noche de tal forma que no se van a presentar situaciones como la que está acá en la parte inferior derecha generalmente las cámaras emiten su máxima potencia de infrarrojo de tal forma que el objeto entre más cerca está la cámara más brillante se ve en cambio con estas cámaras serie 30 lo que se logra es que en la medida que se va acercando el objeto él va aumentando o disminuyendo la potencia del infrarrojo para poder obtener la mejor imagen posible lo más nítido posible lo mismo sucede acá bueno aquí están los digamos las comparaciones con otra familia o con la competencia como tal inclusive con algunas cámaras de la línea performance en general pues las cámaras en cuanto a imagen que entrega una resolución una calidad de imagen muy similar a la de la competencia pero vienen las mejoras el WR pues tiene un mejor desempeño con respecto a cámaras de la competencia genera una mejor imagen cuando se usa el infrarrojo entonces no genera esas imágenes brillantes simplemente va a entregar la mejor imagen posible la más clara posible bien y estas cámaras van a entregar también en la oscuridad una imagen mucho mejor por lo que tienen un lente más sensible es decir requieren menos iluminación menos luxes en la noche para poder entregar una imagen en condiciones de oscuridad y pues bien entonces en general estas cámaras pues están disponibles en nuestro catálogo de productos lo pueden encontrar en la página de Honeywell security.honeywell.com pueden adquirir a través de Full Protection y pues en general bueno aquí está todo el brochure toda la información de las cámaras vamos a entrar rápidamente acá a la página de Honeywell para los que no la han visitado puedan acceder a ella security.honeywell.com aquí vamos a poder encontrar todos los productos de instrucción de sistemas de integración de video control de acceso y aquí en particular en la sección de video vamos a encontrar las cámaras serie 30 aquí van a poder acceder a toda la información de estas cámaras entramos en detalle a cada una de las cámaras pues vamos a encontrar más información detallada los números de parte bien por acá abajo la documentación data sheet especificaciones técnicas guía de usuario y bueno un montón de información más que puede servir tanto para especificación como para diseño de sus proyectos no sé si hay alguna pregunta en ese momento quisieran saber algo más alguna duda no francisco en el chat no tengo preguntas de acuerdo bien pues básicamente es la información que tengo que tenía para el día de hoy para presentarles si hay alguna consulta en ese momento no les de pena pueden hacerla si no hay ninguna consulta en ese momento y hay posteriores consultas pues obviamente a través de full protection pueden contactarnos para poder responder a sus requerimientos a sus proyectos a sus proyectos pues aclarar dudas puntuales que existan no solo de este sino de cualquier otro producto en el área de security de acuerdo muchas gracias a ti buen día para todos hasta luego un saludo no 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 Gracias por ver el video.